Ese ruso mide 1.98 de estatura y se llama Daniel Medvedev, la torre de Moscú, es el actual número 2 del ranking internacional de la Asociación de Tenistas Profesionales, pertenece a la nueva generación, está junto a Tsitsipas, Esverev y otros, pero tal vez es el más avanzado porque ya trae a cuestas la conquista del abierto de los Estados Unidos que fue el año pasado, acaba de perder la final del abierto de Australia ante Rafa Nadal, se cayó después de tenerlo prácticamente en la lona en la conquista de los dos primeros sets, sin embargo va por buena ruta, Daniel Medvedev nació en Moscú el 11 de febrero de 1996, su madre lo gestaba al octavo mes y es por eso que no le permiten que pertenezca al ejército ruso, que haga servicio militar y tal vez ahí cambia la historia, apenas en el 2015 ya estaba comenzando a ganar sus primeros torneos, Sydney fue el primero, ahora tiene ya un gran slam y por supuesto que se convierte en uno de los favoritos de la nueva generación del deporte blanco, estará en Acapulco, del 21 al 26 de febrero Enfoque Noticias, te trae Acapulco.